A este conductor lo cazó Pegasus ayer mismo por la carretera de Burgos. Vean a qué velocidad va. 220 kilómetros por hora y subiendo. 225, 227. Alucinante. Por fin frena un poco, porque viene una curva. ¡Qué peligro! El coche se le va, va pisando la línea central, invadiendo el otro carril y adelantando a los demás. A esa velocidad hasta el helicóptero que lo persigue pierde por unos segundos la estabilidad de la cámara. Me parece una barbaridad. 227, madre, iría volando. El conductor tiene 31 años y ha sido detenido. Para eso tienes un circuito, ¿no? 227 por una carretera pública. Un choque a esa velocidad supone caer desde lo alto de la Torre Picasso. Más de 150 metros de altura. Muerte más que segura. Pero además, ante cualquier obstáculo, si quisiera frenar, a 227 kilómetros por hora recorrería antes 250 metros como mínimo, como dos campos de fútbol. Si te pegas una leche, no creo que lo cuentes. Uno de cada cinco accidentes de tráfico son por culpa de la velocidad.